Este episodio es auspiciado por Galenica Cosmetics, un nuevo concepto de cosmética para el cuidado de la piel y en la firme apuesta por un estilo de vida saludable desde España para el mundo. Galenica Cosmetics, cuida tu piel despertando sensaciones. Galenica Cosmetics es el health partner de la Real Federación Española de Natación. Visita galenicacosmetics.com, suscríbete al newsletter y además obtendrás un descuento del 10% en tu primer pedido. Galenica, despertando sensaciones. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. El día de hoy tenemos un nuevo episodio en Podcast & Business, un episodio bastante particular, interesante, desde el punto de vista empresarial, marketing y organizaciones. Yo recuerdo, bueno, yo soy un amante de los perros. Tengo en mi vida Skipper, Bimbo y Banjo. Tres grandes amigos que ya no están acá, pero dejaron grandes enseñanzas durante mi niñez, mi adolescencia y en la vida adulta. Años después viajé a Suecia, en el año 2007, para ser específicamente en tiempo. Y trabajando, lo primero que observé fue mascotas en las oficinas. Entonces yo veía a la chica, a la secretaria, que llevaban a sus mascotas de diferentes tamaños a sus perros, más que todo, a las oficinas. Entonces dije, ¿será en esta oficina? No. Fui a otras oficinas, etcétera, y comencé a observar esa situación de las pets en el centro de trabajo, lo cual me llamó la atención. Y veía que las personas trabajaban muy felices y contentas con su mejor amigo al costado de su escritorio. Entonces, llegando después a Boston, visitando algunos headquarters, también observé en algunos este tipo de situación. Entonces me llamó la atención y dije, qué interesante que la mascota forme parte del centro de trabajo, ¿no? Entonces contacté con la gerente de marketing de Purina. Purina, como ustedes saben, es una de las empresas líderes en la alimentación para mascotas. Y ellos tienen un sistema que se llama Pets at Work, que promueven que exista mucho más esta estrategia de negocios del tener a la mascota en el centro de trabajo. Entonces estamos con Virginia Nones Magarino de Purina, desde los headquarters en San Luis, Missouri, si no me equivoco. Y hay una conexión con Boston y vamos a conversar acerca de la importancia de las mascotas en el centro de trabajo. Pet at Work. Y vamos a hablar acerca de este plan que Purina tiene. Virginia, ¿cómo estás? Gracias por unirte a mis podcasts. No, gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación y encantada de participar en Podcast and Business. Desde aquí, en San Luis, Missouri, un saludo para todos nuestros oyentes. Y sí, muy entusiasmada de poder hablar contigo sobre Pets at Work y los esquemas de trabajo que esto conlleva. Genial, muchas gracias. Esto, al parecer, no solamente es llevar a la mascota, trae muchas cosas al lado, como dicen en mi país. Antes que todo, Virginia, ¿cuál es tu labor en Purina? Sí, como bien lo que me estás, yo soy gerente de marketing de Purina, de lo que conocemos aquí en la empresa como la Master Brand para Estados Unidos. Que la puedes considerar una umbrella brand o la marca paraguas, debajo de la cual nosotros comercializamos a marcas líderes en la nutrición para perros y gatos, como Doc Chow, Cap Chow, Purina One, Pro Plan, Fancy Feast, Friskies. Todas estas marcas y muchas otras pertenecen a Purina. Y mi responsabilidad es trabajar y comunicar nuestros compromisos desde la Purina Master Brand. Estos compromisos son innovación, calidad y seguridad, y pasión por las mascotas y las personas que aman las mascotas. Mi rol específicamente se foca en comunicación a través de terceros. Como sabes, en el momento actual, muchas consumidoras y consumidores prefieren poner su confianza en recomendaciones de terceros, de expertos, de amigos, de familiares, de la persona que ven todos los días en el supermercado, por encima de los medios de marketing tradicional como televisión, radio o print magazines. Y por eso mi rol es comunicar lo que hacemos en Purina a través de todos estos terceros, ya sea relaciones públicas, media, influencers en redes sociales, expertos y líderes de opinión. Interesante. O sea, trabajan con un tema también de micro-influencer, porque el boca a boca funciona muy bien y tiene mucho mejor resultado. Ahora, entremos de lleno al tema de Pets at War, la importancia de las mascotas en el centro de trabajo. Ayúdanos un poco a definir esta tendencia empresarial, porque es una tendencia o concepto. Justo esto refuerza una colega mía, María José Morales, que trabaja en marketing digital en el Paraguay. Ella me refuerza un poco esta pregunta. ¿Cómo nace la idea? ¿Qué significa el concepto de Pets at War? Virginia, si nos puedes ayudar. Sí, y creo que María José definitivamente tiene una muy buena pregunta, porque se habla mucho de Pets at War, pero creo que lo importante es definir exactamente qué es esto. Y nosotros en Purina y en muchas organizaciones con las que hemos hablado, más que una tendencia o una estrategia empresarial, es realmente una filosofía, una manera de ver el clima laboral, y se fundamenta en un esquema en el cual los empleados de una presa pueden traer a sus mascotas, ya sean perros o gatos, y en algunas compañías, su iguanas o sus tortugas, a sus oficinas. Algunas organizaciones, como PUNINA, permiten traer a las mascotas todos los días del año, durante toda la jornada laboral, y hay otras que tienen lo que podríamos llamar unas versiones light, donde se le permite al empleado traer su mascota una vez a la semana, o para ciertas ocasiones especiales, celebración de Día de la Compañía, o Navidades, o algún evento en especial. Una cosa que es importante entender es, yo creo que, el porqué de este concepto, y por qué ha empezado en los últimos, yo diría, cinco años a ser tan popular. Y es que se fundamenta realmente en múltiples estudios clínicos que han corroborado que traer a las mascotas al trabajo contribuye en muchísimos aspectos físicos y emocionales del empleado. Por un lado, los empleados tienen un nivel de estrés considerablemente más bajo al final del día. Clínicamente también se ha comprobado que tener un perro o un gato o tu mascota al lado tuyo reduce tu presión arterial y tus niveles de colesterol malo. Y desde el punto de vista emocional, reduce la sensación de soledad y promueve la actividad física y la conexión con otras personas. Mira qué interesante. O sea, entra no solamente es traer al animal, a nuestro amigo, a que esté ahí físicamente, entre comillas, sino también incluye y tiene un background y resultados en la productividad del empleado, etc. Ahora, tú sabes que interesante lo que mencionas en los estudios clínicos del colesterol y del estrés, Virginia. Ayer, anoche, yo puse a correr una Twitter pool y pregunté, una pregunta muy simple, ¿cómo se sentirían el traer a su mascota al centro de trabajo? Y entre las respuestas fueron, 50% dijo, yo sería más productivo, lo que refuerza que lo que tú dices. El 25% dijo, muy importante o sería genial. Un 25% decía, mi empresa no lo permite. Y solamente un 1% de las respuestas en esta Twitter pool decía, mi empresa sí es pet friendly. Entonces, partiendo de eso, Virginia, según el portal de Purina, yo estuve revisando en la sección de Petas Work, menciona algo que me amó la atención, que un 72% de los empleados menciona en general, que en sus trabajos no les permiten llevar a sus mascotas. ¿A qué crees que se debe a eso? Partiendo de lo que me acabas de contar, de que permite una mejor productividad, permite un mejor engagement del empleado con la compañía, para con sus clientes internos, etcétera. Y también el tema de salud le afecta. ¿Qué crees que se debe a esto? Que aún existe ese gap de 72% de empresas que no permiten las mascotas en el bar de trabajo. Sí, es muy interesante que menciones ese dato y que también me compartas tus resultados en tu Twitter pool. Y quiero contrastar eso con otro dato que nosotros tenemos, que es, de hecho, una en cada tres personas que trabajan en espacios donde no se permiten traer a las mascotas, desearían traer a las mascotas. No solo es que hay beneficios, pero hay un deseo del empleado por traer a sus mascotas. Y creo que las barreras o el por qué todavía estos esquemas no son tan populares en la mayoría de las empresas, se deben, yo creo, a cuatro razones principales. La primera es la falta de información sobre los beneficios. Yo creo que es importante que los beneficios, como tú lo comentas, no solo desde el punto de vista del bienestar del empleado, pero cómo el bienestar del empleado, como muchos sabemos si trabajamos en una organización, afecta su desempeño laboral, genera mayor productividad y creatividad. Se ha comprobado que cuando un empleado tiene un nivel alto de bienestar en su sitio de trabajo, son mejores negociadores, son mejores líderes, y de eso al final es lo que una empresa quiere de sus empleados, porque eso se va a reflejar en los resultados de la empresa. Y yo creo que esto probablemente es una de las cosas que no se conoce bien. Y obviamente al no conocer esta información, puede haber cierto nivel de escepticismo acerca de estos beneficios. Y puede haber cierto, vamos a decir, cinismo en decir, bueno, pueden que haya esos beneficios, pero también puede que haya algunas desventajas, como la concentración se puede perder, o qué sucede con la limpieza de las oficinas. Algunas de estas cosas creo que también afectan el hecho de que no haya estos esquemas de trabajo. Y lo otro, yo creo que una tercera razón sería la logística. ¿Por dónde empezar? Si quiero hacer uno de estos esquemas e implementarlos, ¿cómo empiezo? Si soy un empleado, ¿cómo convenzco a mis gerentes y a la organización de implementarlo? O si soy una organización, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los costos involucrados? ¿Cuáles son los requisitos? Yo diría que en estas tres áreas es donde probablemente esté la respuesta a tu pregunta de por qué Pet Art Workers no es más popular en las compañías. Exacto. Ahora, partiendo de esa pregunta anterior y de esta respuesta, ¿cómo poder cambiar esa perspectiva en las organizaciones? O sea, ¿quién es el que está a cargo? ¿El CEO? ¿A quién deberíamos plantear el mismo empleado? ¿Poner la situación? ¿Cómo cambiar esa perspectiva en una organización? Porque el llevar a la mascota no solamente implica, Virginia, que sea de las empresas grandes, porque puede ser un estudio de abogados. Por ejemplo, acá la que maneja el Real Estate, Nancy, tiene a su labrador al costado y es una empresa donde tiene cinco escritorios, nada más. No es acerca de tamaño de compañías. Entonces, ¿cómo cambiar esta perspectiva en las organizaciones? Por ejemplo, en Latinoamérica, acá también en los Estados Unidos. ¿Cómo cambiar esa perspectiva? Bueno, como te comenté al principio, creo que lo primero es promover los beneficios. En Purina, esta es una de las misiones que tenemos de hacer conocer todos los beneficios que implica tener a tu mejor amigo en tu oficina, al lado de tu escritorio. A partir de eso, es cuando va a empezar el worth of mouth y es cuando el interés por estos esquemas van a aparecer, ya sea desde el punto de vista del empleado o desde el punto de vista de, por ejemplo, Human Resources o cualquier persona dentro de la organización. Y como dices tú, puede ser una organización grande de miles de empleados como una organización empresarial de diez empleados. El tamaño no importa realmente. Lo que importa es que exista ese conocimiento de los beneficios. Y creo que la comunicación a través de las redes sociales, de los networks de trabajo, que otras personas hablen con otros, es importante. Y sobre todo, a través de diferentes medios o una organización como este podcast. Yo creo que este podcast, que llega a muchísima audiencia en Latinoamérica, pero también a los hispanoparlantes aquí en Estados Unidos, contribuye a crear awareness de todos los beneficios de Pets at World. Y por ahí se empieza. Exacto. Y yo creo que lo, y perdón que te interrumpe, yo creo que lo siguiente sería dar herramientas de cómo hacer la implementación. Nosotros en Purina, porque creemos mucho en este esquema, de hecho, hemos creado toolkits para los empleados o para las organizaciones de cómo implementar a Pets at Work. Estos toolkits son gratis y están disponibles en nuestro website, purina.com slash Pets at Work. Y ahí directamente tienen una cantidad de información que podría ayudar a implementar estos esquemas. Genial. Ahora, Virginia, yo recibí una pregunta que está más o menos ligada a la conversación que estamos llegando y justo a esto del toolkit. Y Priscila Estuani es una chica que trabaja en social media y marketing en Sao Paulo, Brasil. Y ella me pregunta, Juan Carlos, ¿podrías preguntarle a Virginia qué requisitos deberían cumplir, cumplir requisitos, las empresas para ejecutar un buen Pets at Work y llevar, por ejemplo, ella dice, llevar a Lalito, Lalito es su perrito, un toolkits para trabajar con ella. Es eso, por ejemplo. Y también, volviendo a María José, María José me dice, Juan Carlos, no me, dile, por favor, pregúntale a Virginia. Mis perros son enormes, ella tiene perros grandes y no me dejan entrar a los co-work space y tengo que trabajar desde casa. Entonces, ¿qué requisito debería tener una organización? O sea, debe entrar, por ejemplo, obviamente el certificado de vacunas, de limpieza, de repente entrenamiento. No sé cuáles son los requisitos desde tu punto de vista y tu experiencia en Purina que debe tener una empresa para cumplirlo. Por ejemplo, yo fui a Happspot, que es una compañía software muy conocida acá en Boston, y ellos me decían, acá hay schedules. O sea, acá solamente viene el miércoles, traen dos perros, el jueves traen cuatro, cosas así. Entonces, ¿qué requisitos deberían cumplir primero tanto el dueño como la empresa en tu punto de vista? Sí, desde mi punto de vista y basado en nuestra experiencia, realmente no hay una solución que acomode todos, todas las tipos de organización. Como tú, como bien lo mencionaste, no es lo mismo implementar un esquema en una oficina de 15 pisos como lo es de repente en un despacho de abogados donde probablemente estés rentado, estás alquilando el espacio. O en los co-share spaces. Pero tratando de responderle a Priscila y a María José, desde el punto de vista de las organizaciones, creo que lo primero es formar definitivamente un equipo de trabajo que establezca un proyecto y se tomen a grosso modo los siguientes requisitos. Obviamente que todos tus gerentes altos y tus empleados estén entusiasmados por la idea. Creo que eso es lo primero. Cuando hay entusiasmo de tu organización, independientemente del tamaño, eso es lo más importante. Lo segundo es preparar tus guidelines. ¿Qué es lo que, considerando qué es lo que puedes hacer dentro de tu espacio de trabajo? Es importante, por ejemplo, saber si estás alquilado, si permiten en tu espacio de trabajo traer mascotas o no. Y hablar con tu landlord para saber cuáles son las, cuáles son las, vamos a decir, las limitaciones. Entonces, de ahí podrías establecer es un día a la semana. Son solamente tres o cinco perros o gatos durante ese día. Y a partir de ahí podrías establecer un calendario. Si eres dueño de tu espacio laboral, pues es mucho más fácil porque tú mismo decides. No tienes barrera. Exacto. Lo otro es, y a partir de ahí empezar a hacer tus guidelines en el sentido de hay zonas que tienen que estar off limits de los animales. Por ejemplo, si tienes una cafetería, obviamente, ese es un espacio donde no deberían estar los animales. O hay ciertos conference rooms que preferías no tener animales. Correcto. Por ejemplo, otra cosa que las compañías deberían tener en cuenta es crear como un welcome kit para los animales. Para que los animales tengan lo que necesitan en la oficina de trabajo. Y esto constituiría, si tienes una oficina, como uno de estos gates que se parecen a los que utilizamos con bebés. Claro. para que el animal pueda moverse dentro de tu espacio y dentro de la oficina, pero no interrumpa a otros empleados. O su jaulita, pero sin una jaulita en la esquina. Exacto. Claro, una jaulita en la esquina. Ahora, cuéntame una cosa, Virginia, esto es genial y la verdad que a mí me parece yo lo he visto y lo he vivido y he trabajado con la mascota, con Dixie, un gran de Cocker Spaniel en Suecia. Ahora, ¿qué beneficios trae ser una compañía? Ya no desde el punto de vista de empleado. ¿Qué beneficios trae para la sociedad ser una compañía pet friendly? O sea, que la gente diga, mira, esta ave y CD son pet friendly. ¿Qué beneficios trae como sociedad, como marca, por ejemplo, en tu punto de vista? Bueno, desde mi punto de vista y creo que los oyentes probablemente estarán de acuerdo, es ¿a quién no le gusta un cachorrito? Aquí no, de verdad. ¿A quién no? Se te parte el corazón cuando lo ves tan chiquito. ¿A quién no le gusta un cachorro? ¿A quién no le gusta un perro? ¿Un gato? Vamos a estar claros. Y creo que cuando, para una marca o una organización que esté asociada con un esquema de trabajo como Pets at Work, aparte de todos los beneficios de productividad y del peado, yo creo que es una manera de demostrar el valor que creas a la sociedad más allá del producto o el servicio que le provees a los consumidores. A mí me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque como una compañía dedicada a mejorar la vida de perros y gatos, principalmente a través de nutrición, pero en otras áreas, para nosotros es muy importante promover que las personas tengan mascotas. Y una de las barreras que hemos estudiado es el hecho de que la gente tiene que trabajar y a mucha gente no le gusta dejar sus perros y sus gatos solos en la casa o tener que contratar un dog sitter o un dog walker y este tipo de cosas. Y simplemente para dar un poquito de perspectiva sobre por qué creemos que Pets at World contribuye también a la sociedad, es aproximadamente unos 6 millones de perros y gatos entran a refugios para animales cada año y solo la mitad son adoptados. Esto quiere decir que desafortunadamente uno de cada dos animales en refugios tienen que ser eutanizados, que es una cosa que a mí me parte el alma y aquí en Pulina obviamente nos preocupa mucho y por eso nosotros trabajamos con diferentes refugios de animales y diferentes actividades que promuevan a la gente a adoptar animales y yo creo que Pets at Work es un esquema que facilita remover esa barrera para que estos animales encuentren su forever home, como le decimos, su casa para siempre. que sean reinsertados nuevamente en la sociedad los perritos. Exactamente. Interesante. Ahora, ¿tú podrías contar con nosotros algunos casos de éxito que Purina, que tú digas Juan Carlos, con tal compañía Purina hizo esto y la verdad que fue genial. ¿Tienes algún caso de éxito? Cuéntame, Virginia, algún caso de éxito que tú quieras compartir con nosotros de Purina. Sí, por supuesto. Bueno, el primero creo que es que somos nosotros mismos porque nosotros hemos permitido a los asociados nosotros a nuestros empleados los llamamos asociados traer a sus perros y sus gatos por casi 20 años. Y Purina y sus marcas como te comenté, Doc Chow, Purina One, Pro Plan y muchas otras en conjunto nos hacen ser los líderes en el mercado de nutrición para mascotas aquí en los Estados Unidos. Entonces, creo que es una, creo que nosotros mismos somos un caso de éxito. Pero tenemos otros casos de éxito. Trabajamos con una agencia Minneapolis, también una agencia digital en la cual le ayudamos a transformar su espacio y lo que nos han respondido a ellos es que definitivamente el clima laboral es mucho mejor, la gente es más productiva, también la gente, sus empleados se dejan de preocupar de qué está pasando con su perro o su gato en casa porque lo tienen ahí al lado y una cosa muy interesante que nos han comentado es que la toma de decisiones y esto es una anécdota, no lo tengo estudios, pero esta es la anécdota de esta organización, es que la toma de decisiones ellos han percibido que ha sido más rápida porque la gente va a pasear a su gato o sus perros con otros compañeros de trabajo y acuerdan cosas de negocios mientras caminan con sus perros. O la gente va más a las oficinas e interconectan más con la gente y se resuelven problemas más rápidos porque porque los perros y los gatos son icebreakers. Exacto. Entonces es mucho más fácil mover las cosas en la empresa. Claro, claro, hay de repente empleados que son tímidos que no les gusta hablar pero el perro pues es un icebreaker que comienza a conversar a ver qué otras habilidades escondidas la gente tiene y etcétera, etcétera, etcétera. Virginia, sugerencias finales. ¿Dónde encontrar Purina AdWords, algunas historias de éxito ahí que pueden página web, hashtag, donde puedan compartir los oyentes de Podcast & Business? Cuéntanos. Si la gente está más interesada definitivamente el primer recurso que yo les recomendaría revisar es purina.com slash petsatwork allí tienen casos de éxitos, el toolkit que les había comentado está separado, toolkit para empleados y toolkit para las organizaciones, hay también lo que llamamos pull etiquette que es cuáles son las etiquetas que deben cumplir tanto los empleados como las mascotas cuando van a la oficina y también pueden buscar en Twitter en Facebook a través del hashtag petsatwork nuestros más recientes activation que fue en junio a través alrededor de bring your dog to work national day y ahí pueden encontrar un reporte que hicimos sobre petsatwork unos datos bastante interesantes sobre quién trae perros quién trae gatos cuáles son las cosas esenciales que tienes que tener si decides traer a tu perro o a tu gato a la oficina y que los empleados cómo perciben a oficinas que tengan lo que llamamos políticas pet friendly genial genial qué lindo este tema es a veces yo te busqué a través de Pamela en los headquarters porque yo creo que a veces entre comillas no es que sea un tema olvidado pero a veces es un tema que es secundario y debería ser prioritario por todos los resultados que trae por el employee experience por el customer experience por el mismo el tema de la productividad en los empleados y qué gusto el haber podido compartir con esto este tema contigo Virginia muchísimas gracias no muchísimas gracias nuevamente a ti Juan Carlos por la oportunidad este tema es algo que nos apasiona aquí en Pulina y agradecida realmente por la oportunidad de alcanzar a tu audiencia con un tema tan importante como tú mencionaste y tan bonito sobre todo quién no quiere un bonito cachorro y quién no quiere un perro o un gato Virginia muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ti soy Juan Carlos Giraldo saludándolos desde la ciudad de Boston en los Estados Unidos que tengan todos muy buenos días tardes y noches muchas gracias este episodio es auspiciado por Galenica Cosmetics un nuevo concepto de cosmética para el cuidado de la piel y en la firme apuesta por un estilo de vida saludable desde España para el mundo Galenica Cosmetics cuida tu piel despertando sensaciones Galenica Cosmetics es el health partner de la Real Federación Española de Natación visita galenicacosmetics.com suscríbete al newsletter y además obtendrás un descuento del 10% en tu primer pedido Galenica despertando sensaciones